Hey amigos como estan? Hoy vamos a hablar sobre los cheats que tiene Alien Shooter Bueno, estos cheats Sirven para el Alien Shooter 1 Y el 2 El primero se llama Cheat Y termina con H Y este te da Vida Para ser mas especificos 1000 de vida El segundo es Cheat Y termina con W Que te da armas infinitas Bueno no armas infinitas Pero te da armas Y el ultimo que se llama Cheat Con M Al final con M Que te sirve para pasar la misión Si te da mucha flojera y toda esa pendejada Bueno y ahora comencemos Ahora vamos con la parte Practica del juego para la comprobacion Bueno como les decia Habian 3 cheats en este juego Yo tengo la version de Alien Shooter 1 Pero tambien se llama la Alien Shooter 1 Bueno comencemos El primero es sobrepasar misión Este no lo voy a poner ahorita Ya que Por cada vez que entres al juego Al juego osea Cliqueas Entra al juego y entras Solo se puede usar una vez Y lamentablemente ya ya lo usé Hasta allá Pero no pasa nada porque Si es que Si funciona este cheat Lo colocas y si funciona normalmente O no Más que eso Ahora les voy a decir el de la vida Este cheat esta muy bueno Ya que te puede servir muchas veces Cuando estas una misión difícil Y quieres vida Este cheat te sirve O este truco Ahora lo voy a poner Chequea en la vida Ahí esta Cliquea en cheat y lo hacha Ahí esta la vida Ahora tengo 1000 Este cheat puede ser Por cada misión Osea Comienzas una nueva misión Y lo pones Y solo lo puedes poner una vez Así que tengan cuidado cuando lo pongan Que sea en una parte importante Ahora con el ultimo Que es el de las De las armas Ahorita lo pongo Ahí esta Como veran Aquí en la parte izquierda Aparece 150 Que son el numero de balas que tengo Si las comienzo a gastar Si 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 las gasto Y Me quedo con cero Automáticamente pasa adelante Lo agarro Como veran Ahorita tengo el arma más poderosa Y cuando se me caen las balas Van a ir Y en la mierda y muriendo hasta que quede la pistola Para la proporción Ahorita lo hago Miren Ya cambio de arma Ahora tengo el arma de fuego Que es el anterior Es Deslizo sencillamente Hasta que no quede ninguna Bueno Dicho esto Espero que les haya gustado el video Like Like Y suscríbanse Si es que les gusto Y todo eso Bueno Comenten Si quieren Que haga Algo más Sobre el link shooter O algo así No se olviden De dejarlo en los comentarios Bueno Muchas gracias a todos Por el video Hasta la próxima Chau